Hola, cuánto tiempo sin vernos, ¿verdad? A mí se me ha hecho una eternidad, pero me alegro un montón de que estéis ahí dispuestos y dispuestas a seguir aprendiendo con nuestra pizarra mágica. Os cuento que hoy Johnny Ventura nos va a ilustrar eso que tantas veces os digo, que nada es lo que parece, que todo puede ser de otra forma. También nuestro Mago Puck se sacará un nuevo truco debajo de su manga. Y en nuestro experimento científico de hoy vamos a aprender a inflar globos sin tener que usar nuestros propios pulmones. Increíble, ¿verdad? Cómo increíble va a ser ver cómo los alumnos y alumnas del Colegio San José de Calasán cuidan a los insectos. Bueno, le tienen montado hasta un hotel, sí, sí, cómo suena. Precisamente veremos cómo suena otro instrumento musical del Ateneo de Música y Danza de Málaga. ¿Todos listos y listas en casa? ¿Sí? ¡Comenzamos! Y ahora vamos con nuestro pizarreto de esta semana. Pero antes, como siempre, quería daros las gracias porque resulta que hay una personita muy inteligente que ha resuelto el pizarreto pasado. ¿Veis? Aquí aparece tu nombre en pantalla. Sí, sí, te acabas de llevar un lote de material escolar, cortesía de Vasco Informática. Enhorabuena, te lo mandarán a casa. ¿Recordáis el reto? Vamos a resolverlo juntos. Venid, venid. ¿Recordáis que había un triángulo de unos? Pues resulta que se llama el triángulo de Pascal. Es un triángulo de números infinitos, simétricos y enteros. Cada número que vemos aquí es el resultado de sumar los números de arriba. Dos más uno, tres. Dos más uno, tres. Tres más uno, cuatro. Tres más uno, cuatro. Entonces, ¿cuál viene aquí? Efectivamente, el seis. Era muy sencillo, ¿verdad? ¿O no tanto? Sois unos cachas de la mente. Entrenaréis duro, estáis en forma y me parece estupendo porque lo vais a necesitar para resolver el reto de hoy. Os recuerdo que papá y mamá os pueden ayudar, ¿eh? ¿Estáis preparados y preparadas? Dadme un segundo que borro la pizarra. Fuera. Preparadas y preparados. Aquí va el reto de hoy. Tenemos el número 18. Y aquí debajo tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y el 16. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atentos y atentas. Voy a dibujar unos círculos, tantos como números tenemos abajo, alrededor del número 18. Así, creo que no me falta ninguno. Tenéis que conseguir colocar estos números dentro de los círculos, de manera que cada par de círculos sume 18. Id pensando, id pensando, parece sencillo, pero no lo es tanto. Cuando tengáis la respuesta, podéis enviarnos un WhatsApp al número que aparece en pantalla. El ganador o ganadora se llevará un lote de material escolar cortesía de Vasco Informática. Recuerda que el reto de esta semana lo resolveremos la semana que viene y también sabremos el ganador o la ganadora. ¡A darle al coco! ¿Por qué cada 28 de diciembre Málaga se pone a bailar? Son los verdiales. Es el más antiguo de los cantes malagueños. Consiste en un particular fandango cantado y bailado. Es más frecuente verla en la comarca de los Montes de Málaga. Con este baile, los hombres cortejaban a las mujeres durante la recogida de la aceituna tipo verdial. ¿Y sabéis por qué se les llama tonto o fiesteros? Y vamos con nuestro experimento científico de hoy. Seguro que os cansáis un montón cuando tenéis que inflar globos para un cumpleaños, ¿verdad? Pues bien, hoy os voy a enseñar a inflar los globos sin tener que usar nuestros pulmones. ¿Estáis preparados y preparadas? ¿Tenéis boli y papel? Tomad nota. Vamos a necesitar globos de colores, una cucharita, bicarbonato de sodio, vinagre, una botella y un embudo. Venga, os dejo tiempo para que vayáis a buscar todos los ingredientes. Ya sabéis que siempre os digo que nada es lo que parece, que todo se puede ver desde otro punto de vista y eso lo vemos con las ilusiones ópticas, por ejemplo. Pero hoy Johnny Ventura ha querido experimentarlo en persona. Me dicen que anda enredado en espejos. ¿Por guapo? No sé. Más bien por despistado. ¿Dónde estás, Johnny Ventura? Hola Yolanda, hola chicos y chicas. Hoy me voy a colar en la sección de ilusiones ópticas que tenemos en la pizarra mágica. Aquí os quedáis locos viendo esto. ¿Qué os parece cuando veis estas líneas? Que están torcidas unas de otras, ¿verdad? Y si os digo que eso es lo que os hace creer vuestra imaginación. Porque no están torcidas, están paralelas y están iguales. Pero nuestra imaginación, nuestro cerebro, nos engaña. ¿Cuánta razón tienes Yolanda cada vez que dices que no es todo lo que parece? Uy, estamos en el Museo de la Imaginación y yo quiero ver más cosas. ¿Qué? No se puede entrar todavía. Esto para el final, que es lo mejor del museo. Luego ya... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Tú eres Ángel? Yo soy Ángel Ortega. El guía, ¿no? El guía del Museo de la Imaginación. Pues venga, enséñame más cosas que estoy loco por verlas. Vamos a ello. Vámonos. ¿Por qué me llevas a este sitio, Ángel? Pues mira, está la sección de los espejos, ¿vale? Una sección muy curiosa en la que depende mucho el punto de vista desde donde se está mirando. Si miramos desde aquí podemos ver unas imágenes concretas, pero si miramos en el espejo vamos a ver que cambia completamente. O sea que un neón se convierte en el espejo en un lobo y aquí Darth Vader, mítico personaje de la Guerra de las Galaxias, se convierte en otro mítico personaje de esa película, pero en Yoda. ¿Esto cómo es posible? Pues eso es porque desde nuestro punto de vista, si miramos desde aquí, vamos a ver que la imagen tiene estos relieves que apuntan hacia nosotros y en el espejo los relieves apuntan hacia el lado del espejo. Todo cambia según nuestro punto de vista. Exactamente. Bueno, y esto ya es lo más retorcido de nuestra mente, yo creo, ¿eh? ¿Por qué vemos esta figura geométrica y en el espejo hay otra? Es muy curioso porque realmente la forma es la que se ve en el espejo, pero nosotros desde nuestro punto de vista, aunque vemos aquí un cuadrado, la forma está redondeada. Es una cosa muy complicada. Muy complicada, pero ¿quién ha inventado una cosa así, por favor? ¿Qué manera de engañarnos? Bueno, lo que estoy viendo ya me marea directamente. ¿Esto qué es? Ah, si es que parece que me persigue la esquina de ese edificio todo el rato según me voy moviendo de un lado para otro, pero eso también, si os fijáis aquí en el centro, por ejemplo, se va moviendo y los edificios igual, se van moviendo, te persiguen. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué? Pues eso es otra cosa que hace la mente, que nos engaña continuamente y aquí pues el relieve en el fondo es un efecto de profundidad. Efecto de profundidad, es decir, si lo vemos de cerca, lo podemos tocar incluso, esto está hacia afuera, pero si me alejo y me muevo así, la mente lo proyecta como en profundidad, hacia adentro. Exactamente. Es totalmente al contrario. Sí. Ángel, ¿aquí qué tenemos? ¿Por qué tenemos esto? Dos fichas que una más grande que otra, ¿por qué? Pues mira, te voy a hacer un juego contigo para que veas cómo funciona, ¿vale? Sí. Ahora intenta decirme cuál es la más grande de las dos piezas. A ver, es evidente, ¿no? La de abajo, el bastante más grande. Mira, mira lo que le saca. Cámbialo. Cámbialo y coloca la de arriba y la de arriba y abajo. Vamos a ver, yo lo voy a cambiar y ahora la de arriba será... Ahora, ¿cuál es más grande? Sigue siendo la de abajo, pero si yo la he cambiado. Y a ver, la de abajo y la de abajo. Si las pones una encima de la otra, verás que las dos fichas son exactamente iguales. No me lo puedo. No me lo puedo creer. ¿Por qué nuestra cabeza nos hace pensar esto? Y es que eso... Es que es increíble, de verdad. Y ahora mira este. A ver, a ver, ¿qué me va a engañar este? Vamos a ver. Ahora verás que hay un cuadrado que se llama A y un cuadrado que se llama B. Sí. ¿Cuál es más oscuro de los dos? Hombre, el A es bastante más oscuro que el B. Es evidente. Es evidente. Vale, pues pon la ficha blanca encima. Esto de aquí, ¿no? Sí, como de la pieza. Vamos a ver, lo cerramos. No... No, me lo puedo creer. Son iguales ahora de oscuro los dos. Son exactamente iguales. Iguales de oscuro, pero si... Pero si esto es más claro que este. Nuestra mente nos vuelve a engañar. Dios mío, de verdad. Es que esto es un no parar. Aquí nadie sabe que es verdad. ¡Nadie! ¡Shh! Parece que alguien se ha dejado un euro, me viene muy bien, para comprar pipas. Callaros, ¿eh? Que nadie se entere. Pero, pero bueno, ¿pero esto qué es? No hay nada. Si es que aquí, de verdad, me engañan con todo. No te preocupes, Johnny Ventura. Sé cuánta gente cae en ese truco de la moneda. No has sido el primero ni serás el último. Todo el mundo lo ha intentado coger, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, a cambio de tu decepción, voy a darte un regalo y es que vas a entrar por fin en el precipicio de la eternidad y del abismo. ¿Qué dices? ¿Pero qué hay aquí? ¿Por qué? El infinito más absoluto. Entra, entra. ¿Pero qué hay aquí? ¿Es una habitación muy pequeña? Una habitación llena de espejos que hace que te veas reflejado, pues, millones de veces. ¿Millones de veces? Bueno, pues yo voy a entrar, chicos. Yo no quiero verlo. ¡Hala! ¡Increíble! ¡Uh! Parece que estoy hasta volando. Por todas partes hay espejos y por todas partes hay millones de yo. Bueno, pues millones de adiós desde los millones de Johnny Ventura. ¡Hasta el próximo día! Bien, comenzamos. ¿Lo tenéis todo listo? ¿Sí? Pues vamos allá. Vamos a ver cómo inflar un globo sin usar nuestro propio aire. Ninguno de nuestros experimentos es peligroso, pero os recuerdo que es mucho mejor que lo hagáis con ayuda de papá y mamá. Yo voy a hacer con la ayuda de mis gafas moronas, ¿vale? A ver, lo primero que tenemos que hacer es llenar la botella con un poquito de vinagre. Así. Con cuidadito de que no se nos manche la mesa. Bien. Así es suficiente. Después cogemos un globo, el que más nos guste. Yo voy a elegir el morado, que es uno de mis colores favoritos. Con ayuda del embudo lo llenamos de bicarbonato. Voy a agitar un poco el bicarbonato para que no esté apelmazado. Y ya directamente lo volcamos dentro del globo. Ahí va, para adentro. Bastante llenito. Sí, creo que me he pasado, ¿eh? Pero bueno, con la ayuda de la cuchara. Así, que vaya entrando, que vaya entrando. Ya, ya casi lo tengo. Sí, sí. ¿Lo estáis llenando en casa? Vale. Muy bien. Ya tenemos nuestro globo lleno de bicarbonato. Pues bien. Ahora, con cuidado, sin que se nos escape el bicarbonato todavía, metemos el globo en la boquilla de la botella. Así. Y ahora viene lo mejor, ¿eh? Lo más importante. Vamos a ir volcando el bicarbonato dentro de la botella. Y veréis qué pasa. Mira, mira. ¡Oh! Ahí va, ahí va. ¡Flipa con floppy! ¡Se infla el globo solo! ¡Flipa! ¡Mira, mira! Es importante que no soltéis, ¿eh? Hasta que no dejen de salir burbujitas, porque si no podemos liar una buena en casa. Mira, mira. Sigue, sigue. Sí, 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 sí. Así, así. Un poquito más. ¡Buah! Vale, vale. Me voy a atrever a soltarlo, ¿eh? Lo soltamos con cuidado. Y ahora ya sí, le podemos hacer el nudo. Los que sepáis, ¿eh? Que a mí me cuesta un poco. Y tenemos nuestro globo inflado como por arte de magia. ¡Ja! Bueno, por arte de magia y cosas fascinantes, los alumnos y alumnas del Colegio San José de Calasán es que han montado un hotel para insectos. A eso sí que lo llamo yo, amor por la naturaleza. Los insectos hacen cola aquí en el Colegio San José de Calasán porque viven como en su propia casa. Sí, 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 tienen hasta su propio hotel. ¿Cómo? ¿Que no te lo crees? Pasa y ve. Este es el hotel de insectos calasán donde conviven una buena variedad de bichitos y aquí han aprendido a cuidarlos. A cuidar también incluso de los insectos. Porque Carmen, directora de este centro, San José de Calasán, aquí los niños cuidan también a no solo huertos sino hasta los bichitos. Sí, sí, hemos pasado de querer matarlos a todos, de querer refugiarlos a todos. Bueno, la idea del hotel era porque, como hemos dicho, el huerto es ecológico e intentamos no echar insecticidas. Entonces es una forma de reclamo de los insectos beneficiosos para nuestro huerto. ¿Y aquí qué insectos habéis encontrado para que quieran vivir aquí dentro? Que parece que yo creo que están perfectamente, ¿no? Bueno, pues se hizo un estudio de cómo se hacía, quién lo favorecía y nos dimos cuenta que a cara, como está señalado, familia de insectos, pues le viene bien un tipo de material para poder anidar y poder vivir. Y así fueron haciéndolo y es verdad que vemos que cada vez tenemos más insectos en el cole. Hemos tenido el año pasado unos talleres y los monitores nos trajeron la estructura que es un mueble reciclado de cocina. ¡Qué guay! Oye, ¿y en los talleres también habéis hecho el agujerito estos para que vivan los bichitos? Sí. ¿Cómo lo habéis hecho? Con un taladro hemos ido haciendo los agujeros de distintos tamaños. Lo he venido a ver, he venido a ver los bichos, los insectos, las arañas, que es lo que más me interesa, porque me encantan. Y después, porque me ha traído tanta curiosidad e investigar sobre ello, hasta que he investigado un poco sobre la hormiga, sobre cómo se llama y esas cosas. Y los niños ya hasta se encariñan de ellos, ¿no? Sí. Porque han pasado de tenerles miedo a los insectos a cogerles hasta morri. Sí, sí, ya incluso ven un animalito peligroso, que también lo hay, ¿no? Y ellos tenemos que salvarlo, tenemos que cuidarlo. ¡Qué buenos son! Y tanto cariño le han cogido que algún insecto pues tiene que cumplir su ciclo y fallece y los niños pues eso es como... ...pues no, mira, porque se trabaja la muerte. Hemos tenido una araña tigre, hemos visto el ciclo desde que ha hecho su tela hasta que ha muerto, entonces hemos trabajado la muerte como parte de la vida. Hace poco hemos tenido una araña ahí donde está casi la charca, hemos tenido una araña y ha dejado a sus crías. Y ha sido esta como rayas negras y amarillas y era muy grande. No la tocábamos porque le podríamos romper su tela araña y porque como tenía a sus crías pues no queríamos lastimarla. Cada material reclama a un insecto y de hecho aunque estén juntos no se mezclan. Es difícil de verlo porque ya sabéis cómo son los insectos, son un poco tibios, pero... ¿Y entre ellos se llevan bien o hay alguno que quiere pasarse al lado contrario? Pues mira, no lo sé, pero creo que sí, por lo que les conviene. De todas formas los niños están aquí siempre pendientes, ¿verdad? Y los visitan mucho, ¿no? Vienen, van, llaman a las familias que vengan. Un día que fui con mi padre vi una antena de algo de... me parece que era uno de... este. Ellos ven un insecto a la otra punta del colegio y vienen corriendo. Que he visto una araña, que he visto... y te lo van diciendo totalmente y cuidando y controlan. Hay niños que registran las mariposas que han visto. Cada niño de forma libre, como se mueven aquí. ¡Qué bonito! Tiran para un derrotero diferente y todos van aprendiendo. Cuando veamos un bichito, un insecto, los tenemos que cuidar porque... ...o si no, les hacen bien para nosotros y es por el bien nuestro y para que ellos se sientan bien. Enhorabuena a Carmen por ese proyecto. Y nosotros nos despedimos ya con todos estos bichitos. Bichitos que estáis aquí viviendo estupendamente. Si quieres hacemos aquí una casita. Bueno, yo encantado, ¿eh? Hacedme un huequito a mí que yo vivo con ellos. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! Bueno, pues este instrumento yo lo he tocado desde que era pequeño y siempre me ha gustado porque, bueno, mi padre es mi profesor y, bueno, pues me gusta cómo suena y cuando me salen bien las cosas, cuando me salen mal, no tanto. Este está compuesto por cuatro cuerdas. El puente, aquí tenemos para afinar, aunque también aquí arriba también podemos afinar. Luego la pica es para sostener el chelo. Como podéis ver, lleva una cinta para poder sostenerlo. Y mucha gente también lo confunde con el contrabajo o con el violín. Nunca dicen violonchelo. A mí me gusta mucho este compositor, el que acabo de tocar, que es Sansens y me apasiona mucho. Como dice la propia canción, el alegro apasionato. No, 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 no. Y ahora vamos con las ilusiones ópticas. ¿Os habéis sentido alguna vez observados y observadas? Os aviso de que esto va a ser un poco inquietante. ¿Veis este Tiranusaurius Rex? Parece que no da mucho miedo, pero resulta que si me vengo para acá, me está mirando. Deja de mirarme, pero si es que me vengo para acá y también me está mirando. ¿Pero por qué no dejas de mirarme? ¿Tú a lo tuyo? Uy, menos mal, era un efecto óptico. Aquí el tema de la profundidad es muy importante. Resulta que ha sido construido como con forma cóncava. Pero nosotros, desde aquí, solo lo podemos ver de forma convexa. Así que ya no me das miedo, Tiranusaurius Rex. Pero para ilusiones ópticas de verdad, las de nuestro Mago Puck. ¡Dentro Mago Puck! Hola Yolanda, hola chicas y chicos. ¿Qué tal estáis? Seguro que muy bien. Bueno, soy el Mago Puck y nunca olvidéis las palabras mágicas. A Pucki Pucki, a Pucki Pucki. Estamos aquí en el colegio con estos chicos que van a ayudarnos a hacer una magia muy divertida y muy mágica. Estoy convencido. Así que, ¿me vais a ayudar chicos? ¿Sí? Perfecto. Pues fijaros, aquí tengo una pequeña bolsa que es de color rojo. Rojo, de color rojo, efectivamente. ¿Y dentro qué hay? ¿Qué hay, Mario o dentro? Nada, nada. Bueno, hay una mano. Ah, no, es la mía, es la mía, es la mía que entra por aquí. No pasa nada. Es porque hay una cremallera, porque está abierta. Vamos a cerrarla para que no se caiga. Y ahora tenemos un pañuelo que es de color rojo. Vamos, coge el pañuelo y mételo dentro de la bolsita. Perfecto. Vale, ¿veis los dos el pañuelo? Sí. ¿Lo veis? Sí. Perfecto. Pues hagan atención porque tenéis que contestar en voz alta, no chillando, pero en voz alta, una pregunta que yo os voy a hacer. ¿Estáis preparados chicos? Sí. Vale. Atención, Noa. ¿Ves el pañuelo? Sí. ¿Ves el pañuelo? Sí. ¿De qué color es? ¿Rojo? Rojo. ¿De qué color es? Amarillo. ¿Cómo que amarillo? Mario, ¿qué es de color rojo? Un momento, un momento, un momento. Es que aquí con las luces quizás, un momentito, vamos a coger otro color y así ya evitamos que las luces nos puedan hacer un efecto de otro color. ¿De qué color es, Mario? Verde. Verde. ¿De qué color es? Verde. Perfecto. Pues vamos a hacer entonces el juego del color verde. Chicos, ¿estáis preparados? Sí. Pues atención que hago la pregunta. Noa, ¿ves el pañuelo? Sí. ¿Ves el pañuelo? Sí. ¿De qué color es? Verde. Verde. ¿De qué color es? Amarillo. ¿Cómo que amarillo, Mario? Pero, ¿cómo que amarillo? Pero si es verde. Mario, Mario. ¿Tú eres daltónico, Mario? Porque yo soy daltónico y no lo veo bien. No, no. No, bueno, no sé. Serán las luces. Digo yo que serán las luces. Vamos a coger, mira. Vamos a coger este, que es de color. Es diferente al amarillo, ¿qué sí? Vale. ¿Tú lo ves en azul, Noa? Sí. Vale, pues vamos a intentar a ver si con este lo conseguimos. Atención. El pañuelo azul dentro de la bolsa. ¿Lo veis? Sí. Perfecto. Pues atención que vamos a hacer el juego del pañuelo azul. Atención, Noa. ¿Ves el pañuelo? Sí. ¿Ves el pañuelo? Sí. ¿De qué color es? Azul. ¿De qué color es? Amarillo. Amarillo. Pero bueno, pero Mario no nos deja hacer esta magia. Esto es increíble. Bueno, a mí lo único que se me ocurre es una cosa, Mario. Toma el pañuelo azul, Noa, coge el pañuelo verde y yo cojo el pañuelo rojo. Dejadlo todos los pañuelos ahí dentro, todos los pañuelos ahí dentro, ponedlos todos dentro porque lo que vamos a hacer, en vez de hacer el juego de los pañuelos, vamos a hacerlo todos desaparecer. Es lo único que se nos ocurre. Así que chicos, a la cuenta de tres decimos los pases mágicos y los pañuelos van a desaparecer. ¿Preparados? Sí. Vale, pues a la de una, a la de dos y a la de tres. A puki puki, a puki puki. Y atención porque el pañuelo ha desaparecido, ¿lo veis o no? Los pañuelos, ¿acadán desaparecidos? No, 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 no han desaparecido, pero fijaros, fijaros, fijaros porque se han unido todos los colores. Increíble, bueno, 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 pues chicos, chicas, señoras y señores, nos despedimos con las palabras mágicas, nunca las olvidéis. A puki puki, a puki puki. ¿Os acordáis que antes os preguntábamos por qué se le llamaba tonto o fiestero a los miembros de una panda de verdiales? Aquí lo podéis ver. Mirad, son una panda, sí, sí, y se les llama los tontos, pero no es ningún insulto. Simplemente se les suele llamar así porque su festividad, el día grande de los verdiales, coincide con el día de los santos inocentes, con el día 28 de diciembre. Y claro, ese día es el día, pues, de las bromas, pues, de los tontos, de los inocentes, de toda la vida. Pero no porque sean tontos, son unos grandes artistas, ¿verdad? ¡Oh, y ya se ha acabado el tiempo! Pasa rápido, ¿verdad? Pero no os preocupéis porque la semana que viene volvemos con muchas más sorpresas. ¡Ah! Y no os olvidéis que tenemos un pizarreto pendiente. Ya sabéis que lo podéis resolver solo si os apetece, pero los retos motivan, ¿verdad? Hasta la semana que viene, que la fuerza del aprendizaje os acompañe. ¡Chao! 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 ¡Chao!